Está derramando el poder de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para libertar Poder de Dios para sanar Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios está descendiendo Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios El Padre Juan sube a morar Al tanto de la hermosa El Padre Juan sube a morar Y un poco que subía Al templo de la hermosa Y un poco que subía Ven y cuando levanta En el nombre de Jesús Ven y cuando levanta Levántate y anda 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 Y ahora le damos la gloria Y ahora le damos la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A su nombre 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 Y a su pueblo Gloria Aleluya Gloria a Dios El Señor Él vive Él vive para siempre El llamado hermano Poderoso Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Aleluya Aleluya ¡Poderoso Dios! La razón de mi existir, la razón de mi vida, la razón de mi amor, yo no puedo vivir sin ti. Porque tú eres la razón de mi existir, la razón de mi vida, la razón de mi vida, la razón de mi amor, yo no puedo vivir sin ti. Más en cuanto hubiéramos muertos, Señor, pero tú lo tienes con vida. Gracias, Señor, aleluya. ¡Alabanza al Cordero! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, Iglesia! ¡Vamos, Iglesia! ¡Hay poderes, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos, Dance en el Espíritu! ¡Vamos, Dance en el Espíritu! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Fluye! 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 ¡Deja de estar el espectador! ¡Fluye la presencia! ¡Deja que te toque Dios! ¡Aleluya! ¡Fluye Dios! ¡Fluye la presencia! 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 ¡ la lluvia entre nosotros gloria a Dios aleluya poderoso Dios aleluya gloria a Dios aleluya hay poder en Jesús yo no estoy deteniendo nada yo no estoy deteniendo nada hay poder, hay poder hay poder hay poder en Jesús gloria a Dios poderoso Dios ¿a dónde están las mujeres? aquí vivan las mujeres vivan las mujeres ahí aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén Señor gloria a Dios aleluya gracias Jesús gracias Señor gloria a Dios poderoso Dios poderoso Dios aleluya 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 ¡oh, aleluya! poderoso dios gloria a dios aleluya hay poder hay poder quítate el gozal quítate el gozal de la boca es hora que te quites el gozal de la boca es hora que te quites el gozal de la boca y adora a dios oh gloria a dios aleluya hay poder en su nombre gracias jesús por tu misericordia gracias señor gracias jesús gracias jesús amén señor gloria a dios amén jesús gloria a dios aleluya hay poder en jesús gracias jesús que yo le bendiga cada uno de ustedes mis hermanos que yo le bendiga una vez más le damos gracias a dios porque nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo amén iglesia amén estamos gozosos por estar en la casa del señor para adorar y glorificar su nombre me damos la mano